Con el sello de Rafinata compartimos segmentos de moda. Como todas las semanas, Rafinata nos deleita con las principales tendencias de la temporada, que sugiere opciones como esta, de pantalón en gomado negro, uno de los ítems trendy del guardarropas femenino. El conjunto se armó con la camisola de crepe en un animal print clásico y la ruana de polar en la gama del camel, un comodín de abrigo indispensable. En imágenes Luna Bernardes, luciendo una calza a pie de pool en una combinación de blancos y negros. Se suma esta vista al suéter con volados en los puños. La responsable de este espacio de moda desfila ahora un tapado de terciopelo negro con cuello de piel de lina señoriales pensado para una noche de fiesta. Lleva debajo un palazo de crepe y una blusa de la misma textura, con mangas de tul bordado que exhiben un lindo efecto visual. En la última pasada, nuestra modelo luce un outfit de calza en gomada negra y suéter rosa vibrante de línea A, que se realza con la gargantilla Animal Print con dije. Le recordamos que todos los días reciben tarjetas de crédito con ahora 3, 6 y 12 cuotas. De contado efectivo, 20% de descuento. Y si nombra este programa, la bonificación es del 25%. En 25 de mayo, 1011, Rafinata.